Complemento del nombre Por otra parte, el núcleo del sujeto es aquella palabra esencial dentro del sujeto, específicamente si sacamos los agregados de qué o de quién se está hablando. En esta oración sería perro, por lo tanto perro es el núcleo de este sujeto y el complemento de este nombre sería por lo tanto del vecino, puesto que esta es la información que le estamos agregando a perro, que es del vecino, no es cualquier perro, no es el perro de la esquina ni el perro de mi casa, es el perro del vecino. Las palabras que se pueden utilizar como complemento del nombre pueden ser adjetivos. Veamos un ejemplo. La casa amarilla. Aquí, el núcleo de este sujeto es casa. Por lo tanto, la palabra que la acompaña es amarilla. Amarilla le está agregando información a casa. No es una casa roja, ni azul, ni verde. Es amarilla. Y amarilla es un adjetivo calificativo, que le agrega información a casa. Otro tipo de palabras que pueden ser complemento del nombre son el grupo preposicional, es decir, el conjunto de preposiciones más sustantivos. Veamos un ejemplo. El gato con botas. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El gato con botas. Solo hay presente sujeto en esta oración. ¿Y cuál es el núcleo? Gato. Puesto que principalmente estamos hablando del gato. Ahora bien, ¿qué se le agrega a gato? Que tiene botas. Por lo tanto, este es el complemento del nombre. Y con es una preposición. Y botas es un sustantivo. Por lo tanto, es un grupo preposicional. Por último, otro tipo de palabras que pueden ser complemento del nombre son las aposiciones. Estas son unión de dos palabras, unión de una palabra y una frase, o la unión de dos frases. Veamos un ejemplo. María la de lindos cabellos. Esta oración solo posee sujeto, no predicado. Puesto que solo nos está diciendo de qué o de quién se está hablando. De María la de lindos cabellos. Ahora bien, ¿cuál es el núcleo de este sujeto? María. Puesto que principalmente estamos hablando de María. Y la de lindos cabellos es la información que se le agrega. Esta es la unión de una palabra, cabellos, y una frase, la de lindos. María la de lindos cabellos. María. 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 María.